Éxitos Arrolladores, resumidos en una sola noche. La arrolladora Van de Limón llegó hasta Santa María Tequepexpan, en el tradicional baile de los enamorados. Su público de Jalisco coreó cada tema que ha marcado la historia de la banda. Claro que sí, Guadalajara para nosotros es como estar en casa, la verdad. Y también para ti, que no eres de aquí, pero ya te hiciste de aquí. Yo creo que toda la gente y todos los que nos dedicamos a este negocio, venimos a Guadalajara y adoptas esta ciudad como tu segunda casa. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado del tema. Primero que nada, que es Entre Beso y Beso. Felices de hacer un año más el baile tradicional de los enamorados aquí en la Plaza Santa María. Día con día la agrupación busca renovarse para seguir en el gusto del público. Muestra de ello es su nuevo vocalista Josué, quien se mostró emocionado por pisar este escenario que ha dado tanto sabor arrollador. La respuesta es muy buena, el elenco estuvo muy padre, ya estuvimos hace rato con los compañeros, con los demás artistas. Y pues ahorita en nuestro turno nos toca desquitarnos y disfrutar esta noche. ¿Estás nervioso? ¿Es la primera vez que estás aquí? Es la primera vez que me toca este escenario. La verdad que siempre hay un poquito de nervios, pero ya en el escenario se convierte en adrenalina, se convierte en algo bonito para disfrutar con toda la gente. Una noche en la cual se preparó un recorrido por su historia, éxito tras éxito, temas como Los Puritos Huesos, Ya Es Muy Tarde, Cabecita Dura, La Llamada de Mi Ex, Entre Beso y Beso, por mencionar algunos, fueron los temas que unieron en una sola voz a Santa María Tequepex Fan. Aunque el evento paró a la 1.30 de la madrugada, por razones que no fueron reveladas, la banda puso todo su corazón. Don René Camacho nunca deja de lado su sentido del humor, y nos dijo si llevaba alguna prenda especial para el evento. No traigo. ¿No trae? No. A rin pelón. A rin pelón. Eso es lo que hoy no. Traigo un traje diferente. Durante la entrevista, Josicuen, vocalista de la banda, nos reveló una súper exclusiva. Te voy a decir, mañana aquí en Guadalajara vamos a grabar el video, bueno, el lunes, el martes, perdón, el martes, vamos a grabar el video del segundo sencillo de nuestro nuevo disco. No le vamos a decir el nombre ni nada, pero esa es la primicia que te vamos a dar. Ya estamos preparando nuestro segundo sencillo, en lo que entre beso y beso, pues, sigue su proceso, porque yo espero que dure tres, cuatro semanas más en primer lugar, primeramente Dios, pero, pues, ya estamos preparándonos para en cuanto la canción tenga su tiempo debido, sacar lo que sigue. Desde el tradicional baile de los enamorados, en Santa María Tequepexpan, informó para Videorola, Alma Gatred.